Hola chavales, yo soy Deik. Y bueno, como habéis dicho en el título, hoy os voy a traer un reto que consiste en que solamente van a poder ganar las abejas de Bea. Es decir, yo voy a disparar a la gente y tal, y cuando solamente quede uno, le puedo disparar, pero le tengo que matar solamente con mi ulti, que son las abejas de Bea. Va a ser un poco difícil, porque como ya sabéis, las abejas de Bea pues quitan muy poquito, o sea, ralentizan y molestan mucho, pero quitan muy poquito, entonces va a ser difícil. Pero bueno, antes de nada, por fin, después de tanto tiempo repitiéndolo, nos quedan mil ahora mismo para llegar a la cifra de 100.000 suscriptores. A lo mejor cuando ya estoy viendo este vídeo hemos llegado, pero ahora mismo donde estoy grabando lo justo nos faltan mil suscriptores. Así que como ya he dicho muchas veces, suscríbete si no lo estás, a ver si llegamos, porque además YouTube está un poco raro, porque nos está quitando suscriptores a uno de YouTube, los está poniendo. Está haciendo cosas raras, pero bueno, ahora mismo nos faltan mil suscriptores, así que a ver si llegamos hoy o mañana, o al menos antes de que acabe el año. Así que bueno, no me cae en realidad mucho más, vamos a elegirnos a Bea, que la tengo por aquí abajo, que la tengo poquitas, no la he jugado mucho, la tengo a 200 copas. Así que bueno, vamos a darle a jugar y a ver si podemos conseguir el reto. Vale, a ver, lo malo de Bea es que como venga el robot, o sea, no lo he enseñado, pero está el robot, ¿vale? En este mapa está el robot y como venga el robot con mi ataque básico, que es el primero que tengo, le va a hacer cosquillas, porque es que quito menos de mil de vida, me parece. No sé si son mil o menos de mil, pero espérate porque tengo por aquí a una señora Jessie, la cual está muerta, eso es. Quito 960 sin cajas, o sea, eso para el robot son cosquillitas en la tripa. Y bueno, a ver, por lo menos no tenemos a ningún robot ahora mismo, espérate, espérate, ojo, segunda kill, segunda kill, chavales. Vale, vale, esta partida va muy bien, ¿eh? Esta partida va muy bien, no sé dónde está la gente, yo estoy aquí tranquilamente cogiendo cajitas. Ya tenemos la ultimate cargada, que la voy a poder utilizar a lo largo del gameplay, pero luego al final me la tengo que ahorrar para utilizarla bien. Y ojo, espérate porque ahí está el robot, ojo, espérate porque ahí está el robot. Vamos a disparar al Dynamic, a ver, bueno, se lo lleva el robot, vamos, vamos, le ayuda. Bueno, yo me quiero alejar, yo no quiero, yo no quiero molestar, yo me quedo con mis cajitas, a no ser que venga este Dynamic. No, tío, no, 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 vámonos, vámonos, las abré, las abré, madre mía, madre mía. Eh, tenemos 9, tenemos 9, chaval, ¿tenemos 9 cajas ya? Oye, esta partida va muy bien, ¿eh? Esta partida va muy bien, es más, vamos a matar a este hombre de aquí, pum, muerto. Espérate, a ver si me puedo hacer con el robot, vale, el robot de este lo mato, ¿eh? Porque como tengo 9 de energía, pues quito 1200, o sea, 1800, perdón, y esto ya es otra cosa, o sea, no me puedo comparar esto con lo que quitaba antes, y ahora sí que sí, tenemos ya 13, tenemos 13 de energía. Madre mía, chaval, madre mía, esta partida está saliendo genial, ¿eh? Esta partida está saliendo genial, ahora hay que tener mucho cuidado de no cagarla, por favor, porque como quito tanto, lo mismo mato a alguien sin querer, en vez de, o sea, lo mato con un básico en vez de matarle con las abejas, y eso es lo que tengo miedo sobre todo, pero a ver, cuidado, porque creo que hay un león por algún lado, o sea, no me he fijado mucho, pero espérate. Vale, a la Piper sí que podríamos matarla, ¿eh? A la Piper sí que podríamos matarla. Vamos a dejar que dañe un poco al robot, ¿vale? Va a saltar, me parece. Vamos a disparar al robot, eso es. Quiero cargarme un poco al robot. ¿Qué haces, Piper? Piper, hola, te están dando. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? No entiendo, no entiendo. Vale, le hemos matado. No, 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 no. No, me viene el robot, me viene el robot. Muérete, muérete. Vale, es un 8-bit, es un 8-bit. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a matar al robot, vamos a matar al robot tranquilamente, ¿vale? Ahora disparamos al 8-bit, ¿vale? Dado un tiro. Con mucho cuidado vamos a darle otro. He gastado el básico tocho, y ahora sí que sí, ahora sí que sí. Está muerto, está muerto. ¡Oh, no! ¡No! ¡Ha puesto! ¡Tú! No, no me lo... No es real, no es real, esto no es real. Esto no es real, esto no me está pasando, esto no me está pasando a mí, tío. Me estás diciendo, me estás diciendo que se saca una torreta. ¿De dónde se saca la torreta, tío? Es que me estás vacilando, es que me estás vacilando. No, no, en serio, no me lo estoy creyendo. Tío, de verdad, teníamos como 528 de energía, estábamos chetadísimos, lo dejo perfecto y ¡pum! ¡Torreta! De verdad, eh, de verdad, hay que tener mala suerte, tío. Hay que tener mala suerte, de verdad. Es que, es que, es que, es que, o son camperos o es mala suerte, es que yo flipo, tío. Pero bueno, ha sido la primera partida, esto me está girando muchísimo. No sé si es porque me ha reconocido, porque hay que hacer team. Creo que me ha reconocido, no lo sé, no lo sé, pero bueno, igualmente, lo siento, amigo, estás muerto. No, 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 no te escapas, no te escapas, se ha escapado, se ha escapado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con cuidado, ¿eh? Le tiramos la ulti, la vamos... A ver, cuidado, eh, cuidado porque hay un card, vamos a dar al card mejor. El Bibi, bueno, perdón, la... La Ibis ha quedado viva al final, no sé dónde está, yo tengo un poco de miedo. Voy a irme por aquí que hay unos chobitos. Ah, está aquí, ah, está aquí, ah, perfecto. Bueno, pues nada, amigos, tenemos el pack completo, tenemos mala suerte, tenemos camperillos por ahí que están escondidos. Y nada, vamos a ver qué pasa en esta partida, ojalá un team, yo creo que un team pueda venir bien. Yo creo que ya para completar el pack completo, un team pueda aparecer en esta partida, para fastidiar un poco más. Tío, de verdad, en serio, eh, es que, es que parecía que iba a hacerlo en la primera partida. Y va, y venga. Es que, tío, de verdad, todavía tengo rabia de lo que ha pasado, eh. Pero bueno, a ver, vamos a ir con cuidado, no hay que estar todavía tristes porque lo estamos haciendo bien, es lo bueno. Bueno, espérate porque me están reventando. A ver, mucho cuidado, madre de mi vida, madre mía, si es que Bea no tiene una mierda de vida, tío. Bea no tiene casi nada de vida, o sea, con dos tiritos que te den, estás prácticamente muerto, o por lo menos muy tocado. Pero espérate porque hay un crow por aquí, que si no me molesta, me voy por aquí, me voy tranquilamente. Vamos a coger primero esta caja que tiene menos vida, y así ya me dejan en paz. No, 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 no. Vamos, la damos, la volvemos a dar ¡Uf! Hay un capero ahí, hay un capero ahí Míralo, míralo, bueno, ya sabe, ya me ha disparado Vamos a ver si podemos darle No, no, tú pírate, pírate, pírate No, 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 no Vale, no saben que estoy aquí, no saben que estoy aquí Yo recuerdo, no puedo salir, no puedo salir, está el robot y encima en Google Gente, no puedo salir, ahora sí, ahora sí puedo salir Hay un crow que va a morir, el crow ha muerto Yo me alejo, vete con el chubito, eso es, eso es Eso es, me quedo con lo del medio ¿Vale? 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 Mierda, mierda, el chubito está listo Le he lanzado la ulti además porque No sabía si podía pararlo, espérate No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío Venga, crow, pírate por ahí, en serio De verdad, hay un tick con 11 de energía Ese bicho es inmortal, ahora mismo ese bicho es inmortal Como me tira una ulti a mí Espérate, espérate porque lo mato, espérate porque incluso lo mato Espérate porque incluso lo mato, vamos al autoim Vamos al autoim, le matamos, le matamos Vale, vale, uno contra uno, uno contra uno, vale, vale, vale Vale, damos un tiro, a ver si, no, no, el robot, el robot Eh, voy a hacer una cosa, me voy a meter en la tormenta, eh Me voy a meter en la tormenta, vamos ¿Esta partida qué es? ¿Qué está pasando en esta partida? No entiendo, no, no, de verdad A ver, cuidado, un 8-bit, un 8-bit, este hombre tiene mucha vida Este hombre tiene mucha vida, podremos incluso Matarle, efectivamente Madre mía, chaval, el aimbot No, pero ahora en serio, vamos a ir con cuidado, vamos a coger esta Cajita, rápido, hay un león por ahí Que con tal de que, como me vengo un león con invisibilidad Eh, no puedo hacer nada, o sea, literalmente No puedo hacer nada, es imposible parar ese bicho Porque soy una vea y no tengo casi nada de vida Pero bueno, vámonos por aquí, a ver si Oh, madre mía, un león, mira, un león encima está con el robot, tío Vale, el robot se ha ido, el robot se ha ido Eso me calma, vamos a ver si por aquí hay alguien para poder Matar, porque quiero, quiero un poco más de De energías, para tener más Más daño, y así poder matar a la gente más fácil Espérate, porque matamos al león Eh, vale, vale, no sé si eso es bueno o malo, porque ahora me persigue Un bicho, ahora me persigue un bicho Espérate, espérate, vamos, matamos a otro, madre mía, de verdad Estoy matando a todo el mundo, eh, estoy matando a todo el mundo Yo con tal, madre mía, ahora una Sandy Ahora, bueno, un Sandy, un Sandy, perdón, vamos, voy por aquí Vale, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a ralentizarle Para que me dé tiempo a escapar, a ver si sea por abajo Vamos, vete para abajo, vete para abajo Se ha ido, dime que se ha ido, eh, no me persigue Vale, vale, se ha ido por otro, se ha ido por otro, vale, vale, me va a salir bien la jugada He gastado la ulti, lo sé, pero ahora con tres básicos la vuelvo a recargar Pero por lo menos he hecho que vaya a por un campero además Que es un 8-bit, o sea, un 8-bit, un tick Y, ah, ah, que lo que queda Es una rosa, ah, que lo que queda Es una rosa, con nueve de energía Muy, muy bonita, muy bonita Es la rosa que falta, perfecto, perfecto, amigos A ver, con cuidado, a ver, con cuidado Vamos a, a ver, es que tío, de verdad Esta rosa en cuanto quiera le va a matar, eso es Tiene la ulti, tiene la ulti Esto es una mierda, esto va a ser imposible Esto va a ser imposible, ¿cómo quieres que gane yo a ese bicho? No, en serio, o sea, no es solamente ganarle Es que le tengo que matar con la ulti, o sea, como haga esto No lo voy a hacer, ya lo digo, ya lo digo Por favor, no os esperéis que lo vaya a hacer, porque no lo voy a hacer Además viene un robot, ya, ya, la guinda al pastel Vale, le he dado, le he dado con la ulti, eh, le he dado con la ulti Vamos a hacer así, no, no, robot a por mí no A por mí no, a por mí no, a por mí no No me lo puedo creer, que encima viene a por mí el robot ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No, no, en serio, ¿ahora qué hago? Vale, vale, espérate, espérate, me voy por otro lado ¿Y qué hago, tío? Bailo aquí, es que no se puede A ver, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa Vamos a ser listos, y en vez de perder el tiempo Vamos a coger esta cajita, y luego ya si eso vamos a por él Vale, yo creo que es lo más lógico O la mejor opción, porque como es un thrower Se va a proteger todo el rato, al final incluso Puede que muera contra él Así que como no me la quiero jugar, me voy por aquí Y bueno, espérate, porque ahora hay una emz y una tara Espérate que no me maten, espérate que no me maten Esperemos que no haya ningún campeón por aquí Parece que no, ojo, ojo, se están peleando Se están peleando acá, ha ganado la tara, ha ganado la tara Vamos a la tara, vamos, tenemos, vámonos por aquí, vámonos por aquí Creo que no se espera a donde vengo, no se espera a donde vengo Mierda falló, mierda falló, mierda falló Cagada, 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 me voy hasta luego Vale, vale, el barley se coge las bebidas Pero yo me quedo con una, uy, las bebidas, los cubitos Hay dos cubitos, la tara la voy a dar, la voy a dar a la tara Eso es, damos un tiro Yo no voy a matar al barley porque si no el robot habría venido por mí Y habría muerto, hay que saber cuándo matar a la gente Vale, pum, venga, muerta Bueno, casi muerta, o sea, 1600 se ha quedado Menudo, menudo, menudo tiraco que le da La verdad es que llego a matar a una pam de un tiro Y la verdad es que me desconecto el juego Espérate, cuidado, porque incluso el barley sigue con el robot Ahora sí vamos a matarle, ahora sí vamos a matarle Venga, muchas gracias por dejar al robot tocadillo Ahora me lo quedo yo Y con 8 tiros que demás me quedo con todo Vale, esta partida va bien, eh Voy a dar incluso a la pam para ir más rápido Vale, 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 eso es, eso es Muchas gracias señora pam Y a ver, falta una tara con ulti y una pam Yo veo mejor dejar a la pam Yo me voy por aquí, vale, me voy por aquí Vamos a matar a la tara Hay que matar a la tara Esta es la partida, esta es la partida concentración Concentración de que no me tire la ulti con la tara, eh O sea, uuuuh, está ahí En serio, vamos, vamos, le persigue un robot Pum, vámonos, está muerta, está muerta Está muerta, pam, matala tú Pam, matala tú Vale, vale, eso es, eso es, eso es Eso es matar, la va a matar ¿Quién va a morir? ¿No ha muerto? ¿No ha muerto? ¿En serio? ¿No ha muerto? Me lo estás diciendo Me lo estás diciendo Espérate, espérate ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, a un segundo Llego hasta en un segundo Sin disparar a la ulti y le mataba al robot Esa es Esa es, me lo merecía O sea, no me digáis que no Me lo merecía desde el primer momento, macho Bueno, pues reto conseguido Me ha costado más de lo que me esperaba, la verdad Bueno, repito que podéis suscribiros Si no necesitáis activar la campanita Y dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo Así que nada, este ha sido el vídeo Y os ha gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! Chau Chau